Bueno, buenos días a todos. Soy Javier Ichaue, ingeniero en producción agropecuaria y asumo el día de hoy en la jefatura de la Agencia Experimental Zarate. Así que espero poder cumplir con estas nuevas funciones que presentan un nuevo desafío, sobre todo para que no hemos trabajado en la función pública. En esta nueva etapa espero poder encontrarme con todos los productores y todos los actores que estén incluidos en los proyectos de fruto y horticultura que ya venimos trabajando dentro del INTA y que esperamos poder potenciarlos y articular con otros actores que no solo estén dentro de nuestro sector, sino dentro de otras actividades que nos permitan potenciar las actividades que ya estamos. Gracias. 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 Gracias.